Estamos en Perú, donde nuestra historia comenzó. También en Bolivia, con nuestro esfuerzo y pasión. Estamos en Colombia, llevando belleza y estilo. Y en Ecuador, trabajando siempre en equipo. Estamos en Venezuela, siendo uno con su gente. Y en Guatemala, trabajando todos apasionadamente. Estamos en México, con nuestra alegría y felicidad. Y en los Estados Unidos, llevando nuestra oportunidad. Estamos en Italia, conquistando un nuevo continente. Y en España, abriendo fronteras constantemente. Estamos. Y estamos orgullosos de estar en 10 países diferentes, pero unidos por una misma misión. Cambiar vidas.